Y pasé en tu carro y te miré, me gustaste y sin pensar me enamoré Pero yo no me di cuenta en el momento que tú eras estrato 10 Con tu mirada de niña me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna, aún nada puedo hacer Es una traga maluca y sin dinero yo que le puedo ofrecer Y esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Y esta traga maluca no la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla más, eso nunca va conmigo Pa' beber, consolar Con tu mirada de niña me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna, aún nada puedo hacer Es una traga maluca y sin dinero yo que le puedo ofrecer Y esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Y esta traga maluca no la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla más, eso nunca va conmigo Y esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Y esta traga maluca no la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla más, eso nunca va conmigo Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía morir Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llevo mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llevo mi momento para ser feliz ¿Quién perdió? Pregunto yo Es muy duro tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo que el malo fui yo El pecado lo llevas errante Y al verte infragante Tan solo buscaba justificación No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Le pido a mi Dios Le pido a mi Dios No te guardo rencores Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Pregunto yo No apreciaste El amor que te daba Por un disgusto Y con otro Te marchas Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores Ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo ¿O apreciaste el amor Que te daba Por un disgusto Y con otro Te marchas Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores Ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda Y a beber Hijo de puta Me la pego Porque hoy Se me da La puta gana A nadie Pido permiso Parirme De farra en farra La tristeza Para mí Se acabó Con puro Guaro Es normal Es normal Que las mujeres Nos dejen Muy despechados La que ya Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Si ella se Largo Con otro De otra Estoy Enamorado Música Seguiré de farra en farra No me importa Y ahora Y ahora Chupemos Guaro Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella se Largo Con otro De otra Estoy Enamorado Y otra La que Ya Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Se Largo Con otro De otra Estoy Enamorado Música Hoy quiero Ver esta Mesa Llena de Cerveza Hasta Amanecer No te Vayas Compañero Ayuda Mi amigo A olvidar Esa Mujer Guarda La calma Mi amigo Te veo Muy herido Dime Lo que Paso No te Entregues A la pena Tomando Cerveza No sanara Tu dolor Esa La que Tanto Amé Para Siempre Se Me Fue Sin Decirme Adiós Dejo En mi Cama Un Escrito Que De mi Lado Se Ha Hido Porque Le falle A su Amor Y eso Te duele En el Alma Porque En realidad La amabas Recuerda Te lo Al Perdi Preferiste Los Placeres La Traicionaste Mil Veces Y Ahí Tienes Tu Triste Fin Aprende Aprende De tus Errores Y con Otros Amores No te Vuelva A suceder Hoy Quiero Recuperarla Sin Ella Soy Nada Pero Es Tarde Lo Sé Yo Quiero Ahogar Mi Tristeza Tomando Cerveza Para No Enloquecer Esa La Que Tanto Amé Para Siempre Se Me Fue Sin Decirme Adiós Dejó En Mi Cama Un Escrito Que De Mi Lado Se Ha Hido Porque Le Falle A Su Amor Y Eso Te Duele En El Alma Porque En Realidad La Amabas Recuérdatelo Al Perdi Preferiste Los Placeres La Traicionaste Mil Veces Y Ahí Tienes Tu Triste Fin Me Subes Hasta el cielo Y Me Tratas Como Una Reina Después Con Tus Insultos Me Vuelves A Bajar Me Dices Que Soy Tu Vida Y También Que Soy Tu Dueña Pero Sé Que Un Día De Estos Hasta Me Puedes Matar Porque Si Me Quieres Tanto Tienes Que Maltratarme Siempre Siempre Me Menosprecias Y Eso Me Causa Dolor Pero Ya Estoy Decidida Y Estoy Dispuesta A Dejarte No Quiero Que Un Día Me Mates Y Tú Vayas A Una Carcel Mujeres No Permitamos Que Nos Maltrate Por Miedo Y Amor No Podemos Callar Uno Puede Querer Mucho Pero Tiene Que Valorarse Porque Un Hombre No Es El Dueño De Tu Vida Y Tu Integridad Yo No Entiendo Por Que Hay Hombres Que Maltratan A Sus Mujeres Descargan Toda Su Rabia Y Muchas De Ya Se Mueren Por Manos De Sus Amores Que Le Entregan Sus Placeres Y Siento Mucha Impotencia Y Eso Es Lo Que Más Me Duele Mujeres No No Permitamos Que Nos Maltrate Por Miedo Y Amor No Podemos Callar Uno Puede Querer Mucho Pero Tiene Que Valorarse Porque Un Hombre No Es El Dueño De Tu Vida Y Tu Integridad No Solo Por Un Hijo Uno Tiene Que Aguantarse Porque Las Mujeres Solas También Podemos Triunfar Mujeres Allá Está El Bobito El Que Se Viene A Tomar Por Una Vieja Como Si No Hubieran Más Y Pide El Mismo Disco Pa Ponerse A Llorar Ese Es Mucho Tonto Hasta Risa Me Da Lo Estoy Escuchando Venga Y Dígame Acá Usted No Es Invitado Pa Venir Si Burlar Quiere Saber Mi Historia Se La Voy A Contar Después De Que La Escuche Me Puede Criticar Siga Bebiendo Y Disculpe Si Me Oyo Es Que Me Dan Risa Los Que Lloran Por Amor Puede Reírse Si Usted Quiere Señor Pero Escuche Mi Historia Le Pido Por Favor Amor Voy a empezar mi historia se la voy a contar que cuando el amor llega no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir perdone que otra vez yo me vuelva a reír cuando un amor se va pues déjelo ir con tantas mujeres por una no se va a morir Siga 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 Viendo Siga 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 Ya no debo llorar, pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y votó fue la rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor, venga, le cuento Señor, venga, le cuento La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias Señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga, lloremos los dos Vamos a la disco y la pasamos bueno Bailamos, gozamos, nos enloquecemos Vamos a la disco pues que mal le hacemos La noche es perfecta, la disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Pa' beber, consoler Vamos a la disco y la pasamos bueno Y con un tequila nos calentaremos Vamos a la disco pues que mal le hacemos La noche es perfecta, la disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Pasémosla rico Pasémosla rico Y sin compromiso Pasémosla rico Y sin compromiso Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Que rico Que rico Y sin compromiso 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 Francisco Francisco Gómez El nuevo rey Al fin que nadie es de nadie Dice nada Dice nada Si dejarme has decidido Porque tienes un amante No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie Al fin que nadie es de nadie Voy a contarles, amigos, una historia que me tiene muy triste y muy desesperada Desde hace un tiempo que me viene gustando el esposo de mi amiga, mejor dicho mi hermana Cuando a su casa yo iba a visitarlos, su mirada robaba en silencio mi calma Y aunque sabía que esto era pecado, en medio de sonrisas yo le entregaba el alma Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar a la familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar a la familia Como soy muy sincera y de buenos modales He recapacitado y prefiero alejarme Porque será que cuando anhelo algo, la vida me lo niega Y tiendo a equivocarme Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar a la familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar a la familia Y qué tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Música Y qué tal si esta noche Escapémonos Y que para hacer el amor más rico si eres prohibida Música A escondidas Música Y que no se entere nadie que tú también eres mía Música Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Música Juntos hasta amanecer Música Pa' beber Consoler Música Escapémonos Música Que para hacer el amor más rico si eres prohibida Música Música Y que no se entere nadie que tú también eres mía Música Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Música Juntos hasta amanecer Música Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Música Juntos hasta amanecer Música 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 Una vez más que por despecho estoy bebiendo Una vez más que en el amor salgo perdiendo Quiero botar a la basura sus recuerdos Pero ese en vano es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor y no he podido Porque borracho yo siento que más la quiero Quería saber la razón de su indiferencia Pero al contrario más me hirió con su silencio Estoy sufriendo y recordando esos momentos Cuando en mis brazos de pasión llené su cuerpo Sigo atrapado en los más bellos recuerdos Y entre más copas mi alma se está muriendo Ya mis ojos están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Vuelvo y despierto y sigo en la misma cantina Y no he podido sacarla del pensamiento Pierdo la calma cada vez que la recuerdo Lo que se quiere no se olvide eso es muy cierto Y olvidarles lo que intento y no puedo Porque esa imagen llevo aquí en mi pensamiento Ya mis ojos están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Para no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos y olor Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Si a una mujer ves de bien No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Sencillamente ya me cansé De estar viviendo De estar viviendo Con una fiega Ya no soporto Esos putos celos Estoy mamado Esa peleadera Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Pa' beber Consoler Cuando empezamos La relación No molestaba Nunca por nada Pero es que ahora Te acantaleja Que se arrepiente De estar casada Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y de esa fiera Y de esa fiera Y de esa fiera Y de esa fiera Yo soy un hombre que me gusta mucho el trago Por eso en el fin de semana me emborracho Empiezo el jueves, viernes, sábado y domingo Y justo el lunes ya estoy pasando el guayabo Es que licor es mi aliciente consentido Ya muchas veces ha curado en mi las penas Por eso nunca yo me atrevo a maldecirlo Y le pido a Dios que no me falte una botella Como hoy disfruto de jueves a domingo Como me encuentre feliz o despechado Para beber yo siempre tengo un buen motivo Y es que licor es lo mejor que me ha pasado Francisco Gómez Francisco Gómez El nuevo rey Si me critican lo que digan me resbala Muchos no entienden que esta vida es solo un rato Y que al morirse de aquí no se lleva nada Por eso yo todo me lo gasto en el trago Es que licor es mi aliciente consentido Ya muchas veces ha curado en mi las penas Por eso nunca yo me atrevo a maldecirlo Y le pido a Dios que no me falte una botella Como hoy disfruto de jueves a domingo Como me encuentre feliz o despechado Para beber yo siempre tengo un buen motivo Y es que licor es lo mejor que me ha pasado Oh, 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 oh Por algo me llaman el rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duelen los que hacen mal hecho Desde que un amor me pagó con traición Y otra vez de nuevo estoy enamorado Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue ¿Para qué recordar si lo hecho está hecho? Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz de borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música ¿A cuántas personas les pasa lo mismo? Problemas de amor es que no han de faltar Negar el despecho sería egoísmo Pues que nunca se han llegado a enamorar Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue ¿Para qué recordar si lo hecho está hecho? Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz de borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música Gracias a mi Dios Que nací en el campo Y me crié entre el barro Arriendo ganado La casita humilde Donde están mis viejos Yo nunca la olvido Es lo más sagrado Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Pa beber Consoler Música Es lo más bonito Compartir mi vida Compartir mi vida Con mi gente linda Con la que crecí Hablar de los triunfos Y de los fracasos Y de los amores Que un día conocí Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Yo no necesito Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Cuántas veces estuve Buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro Se va de mis manos Sin poder decirle Cuánto lo amo El destino No se para Y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Un recuerdo Que arde Aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Yo quiero Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante Mi amigo Vivir juntos Por siempre En presente Y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin Quedar unidos Y si quieres darme Otra oportunidad Puede recapacitar Y las maletas Regresa Y si hablaras Con el corazón Y con sinceridad También él te dirá Es aquí Donde te aman De verdad Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante Mi amigo Vivir juntos Por siempre En presente Y futuro Yo quiero Que cuentes Siempre conmigo En las buenas Y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin Quedar unidos 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 Quedar unidos